de la ciudad de Florida Blanca. Indicadores de criminalidad e inseguridad en este importante sector de Florida Blanca que ha estado marcado por hurtos, asesinatos y alteraciones a la tranquilidad. No, excelente, excelente, excelente porque hace mucha falta la seguridad policial por acá. Mucha, 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 mucha. Y más este fin de semana las mamitas quieren estar contentas y no pasa ninguna tragedia, ninguna pelea. No, totalmente de acuerdo porque eso hace que uno como ciudadano también se sienta más seguro, más confianza y pues no está además que hagan operativos así para que haya más control en la ciudad. Avanzaba la noche y junto a la policía metropolitana nos acompañamos en los operativos en algunos barrios al sur de la capital de Santander que componen la estrategia de tener una celebración del Día de Madres seguro y en paz. Desde ya nos preparamos para que ustedes, los habitantes de Florida Blanca, tengan un fin de semana, un Día de las Madres completamente tranquilo. Es así que realizamos este tipo de operativos con el fin de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana. Sobre la una de la madrugada en el sector oriental en el barrio Laureles, casi el último de Florida Blanca, en medio del registro de a un grupo de jóvenes que se encontraban a esa hora en las calles, se logró la captura de un hombre que portaba brazalete electrónico y registraba detención domiciliaria, al igual que tenía en su poder un arma cortopunzante. De igual manera, a esta misma persona le hallamos un arma cortopunzante en sus pertenencias, por lo cual lo trasladamos a la estación de policía de este sector de la cumbre y lo vamos a dejar a disposición de Fiscalía General de la Nación para que responda por este hecho. Dos accidentes de tránsito se registraron sobre las vías de la meseta, uno de ellos en la autopista que conduce de Florida Blanca hacia Piedecuesta, en donde una camioneta chocó contra una motocicleta. El otro siniestro vial se produjo en la vía Girona a la altura de Coca-Cola, en donde dos motos colisionaron contra un camión de carga. En los hechos resultaron dos personas heridas. Con estos importantes operativos realizados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y también el balance de la accidentalidad de este viernes en la noche y de hoy, de la madrugada a sábado, los dejamos con la información de Lente Nocturno. Soy Iván Ávila para Oriente Noticias. Estamos informando. Lente Nocturno